¿Qué es el contenido de WordPress? Al incluir botones sociales en WordPress lograrás dos cosas, primero aumentar tu número de seguidores en redes potenciando así tu marca y segundo conseguirás mayor alcance en tus publicaciones. WordPress nos hace muy fácil realizar esto a través de sus cientos de plugins tanto gratuitos como de pago que podrás customizar para cubrir tus necesidades. Desde ya, no todos son buenos por lo que a continuación te contaremos cuáles son los mejores plugins de redes sociales para incluir en tu página de WordPress. Grow by Mediavine, Premium Este plugin Premium, es decir, gratis pero con una versión de pago, cuenta con botones de muy buen diseño y su versión gratuita es muy completa. En ella puedes agregar botones para compartir flotantes de Facebook, Twitter, Pinterest y LinkedIn. Además, te habilita a mostrar un contador con las veces que se comparte un artículo y otro beneficio es que es sumamente ligero y no afectará el rendimiento de tu web. En su versión de pago ofrece otras funcionalidades que pueden llegar a ser interesantes como Mostrar el número de compartidos solo cuando llega a un mínimo, evita el Negative Social Proof. Más ubicaciones para ubicar los botones como pop-ups y sortcodes. Más redes sociales para elegir. Click to tweet. Botones, sticky, para la versión móvil, es decir, los botones quedan, pegados, en la parte inferior de la pantalla de los usuarios móviles. Un white chat para visualizar los posts más compartidos. Scriptly Social Sharing, gratis. Este es un plugin bien básico pero útil que te deja colocar botones para compartir en tu página y posts con un muy buen diseño. Tiene como destacable que, además de las redes típicas, puedes agregar WhatsApp y Telegram entre otros métodos para compartir contenido. Otra cosa importante es que es sumamente liviano, 6KB de peso, y prácticamente no afecta la velocidad de carga del blog. Eso sí, si lo que buscas es un plugin para redes sociales con muchas funcionalidades y ajustes quizás este no sea para ti ya que tiene lo justo y necesario. Sassy Social Sare, freemium. Este plugin tiene en su versión gratuita botones para más de 100 redes sociales para compartir, ya sea de forma flotante en el costado o en el principio o final de los posts. También puedes cambiar el estilo de los botones, tamaño, forma, etc. y es considerablemente ligero, 60KB. Es importante destacar también que este plugin cumple con la RGPD, es decir que no guarda cookies de quienes visitan tu web. Social Warfare, freemium. Bastante simple de configurar, este plugin freemium se destaca lo moderno de sus botones que realmente quedan muy bien en cualquier tipo de blog o página. Aunque no es exactamente pesado, si lo comparamos con Scriples Social Sharing a nivel velocidad de carga es un poco peor porque realiza mayores peticiones a la base de datos y es más pesado. Ofrece las redes sociales más clásicas, Twitter, Facebook, LinkedIn y Pinterest y tiene como beneficio que permite dejar tanto los botones flotando en la barra lateral o bien fijos en el sector de abajo de la pantalla, además de que tiene Sare Counts. Social Sare Buttons by Subsistik, freemium. Si buscas algo diferente, quizás esta sea la opción para ti. El plugin usa un sistema de configuración que te habilita a crear, proyectos, para cada posición de los botones. Así, es posible personalizar y mostrar botones diferentes en cada posición. Dentro de sus características principales podemos destacar que tiene un diseño de botones atractivo, más de 20 redes sociales para elegir, diferentes posiciones de los botones, y es muy personal a Isabel. Suena bien, pero tiene un detalle y es que el nivel de rendimiento deja un poco que desear con 15 peticiones y un peso de 106 KB. Esto puede afectar la velocidad de carga de tu web así que es algo a tener en cuenta. Easy Social Sare Buttons, premium. Por último, incluimos un plugin de pago de los más utilizados en WordPress. Este plugin tiene todas las funcionalidades que puedes necesitar para redes sociales. Sus características principales son Grandes opciones de personalización de diseño de botones Más de 50 redes sociales disponibles para compartir Botones para compartir imágenes 8 posiciones distintas para los botones Enlaces a tus redes sociales con número de seguidores Feed de Instagram Click to tweet Formularios de suscripción a newsletters Si bien tiene muchísimas funcionalidades, sorprende que, a nivel rendimiento, funciona más que bien Incluso mejor que algunos que son gratuitos y no tienen ni la mitad de todo lo que ofrece este Solo pesa 40 KB Su precio actual es de 22 USD Esperamos que esta guía te haya sido de ayuda y recuerda que en USA Stream somos expertos en manejo de redes sociales y WordPress Si buscas generar más tráfico en tu proyecto no dudes en ponerte en contacto con nosotros por nuestros planes web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!